Bienvenidos, soy Andrés Zapata, el profesor que va a estar con ustedes en el curso de voleibol, proceso que estaremos trabajando para que ustedes aprendan a orientar procesos metodológicos de la enseñanza de este deporte. En ello vamos a encontrar elementos como por ejemplo la historia, modalidades del voleibol y aprenderemos a hacer procesos de lo que es la enseñanza-aprendizaje de los gestos técnicos. Para ello los invitamos a que se metan a la plataforma virtual del Politécnico y nos apoyen en este proceso.